hola público bello que tengan una bendecida tarde aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad público maravilloso pues vamos a platicar de lo que bryan le dice a griselda de que según pues ella tiene que ser sincera así como es araceli que araceli no le miente al público que araceli aquí y en fin que si es necesario hasta la pone en un trono afamando a araceli pues al bryan no le queda estar defendiendo a araceli porque araceli ha sido descubierta por el simple hecho de que ella no puede vivir sin el titi porque entre más que pongan es que araceli está separada de titi a la gente se le hace complicado creer en eso por el simple hecho que hemos observado como araceli actúa cuando titi no llega a tiempo cuando titi llega ebrio cuando titi hace esto hace aquello como actúa araceli con titi lo agrede físicamente lo llama llorando lo busca por las calles porque araceli no puede vivir sin titi porque su obsesión hacia titi es una obsesión enfermiza otra de las cosas araceli tuvo que ser sincera con el público por el simple hecho de que su cuñada la descubrió porque si su cuñada no hubiese abierto la boca araceli hubiese seguido con su teatro de separación otra de las cosas el bryan dice que griselda tiene que ser consciente que la gente no toda la vida la van a mantener que ya tiene que trabajar sí o sí para mantenerse y mantener a sus hijos tiene toda la razón pero eso mismo le debe de decir a araceli y no aplaudir lo que hace araceli y señalar lo que hace griselda porque araceli y griselda de una u otra forma ambas se acostumbraron a esa vida porque en primer lugar willy y en segunda el bryan así las han preparado de que se victimicen de que hagan esto de que hagan aquello y que hagan lo que hagan sacarán cierto beneficio es verdad griselda no es tan santa porque también ha mentido y sus mentiras le han acargado grandes consecuencias en la vida pero araceli también araceli el gran problema con ella es que a ella le han alimentado el ego porque hay personas que la defienden aún sabiendo que es ella la del problema porque hay personas que critican lo que hace la griselda aún sabiendo de que ella hace lo que le indican que griselda también en algo si puedo decir que griselda tiene que abrir los ojos comprender de qué quiere tener grandes beneficios está bien pero que se esfuerce tantito más porque los beneficios no serán sólo para ella sino que los beneficios también beneficiarán a sus hijos dos niños que realmente no tienen la culpa de las malas decisiones de ella para mí griselda tiene que avivarse más saber en qué momento permitir ciertas cosas y en qué momento defenderse porque una cosa es que ella pues sea humilde y otra muy distinta que permita que cualquiera la quiera rebajar hasta los suelos una cosa es que ella tenga necesidad monetaria y otra muy distinta que permita que cualquiera llegue y le insulte como también cuando alguien le aconseje absorber lo bueno y desechar lo malo porque quiera o no hay consejos positivos constructivos y hay consejos que simplemente van con el fin de destrucción entonces griselda no tiene que confiar en todos y no creerle a cualquiera porque una cosa es que ella no haya llegado a un centro educativo pero eso no quiere decir de que ella no sepa qué cosas le pueden afectar y qué cosas le pueden favorecer así que lo que puedo decir de el Brian es que ya baje de las nubes de perfección a Araceli porque como ser humano como figura pública hay cosas que ha hecho que no son del todo agradable así que espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima gracias